La Nubes 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 La verdad te hace daño, lo sé, esta verdad te hace daño, por ti. Ninguno me puede juzgar y tampoco tú, si un día yo me equivoqué, nunca más lo haré. Ah, debieras pensar en ti, y más que valer así, jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no el por qué. Derecho a su vida, a vivir tiene cada cual, ya sé que esto a veces va bien y otras veces mal. He vuelto contigo a estar, y más no te ha de importar, a todos te comparé y es tan solo aquí aquel yo que recién día me equivoqué, y luego comprendí que tan solo tú eras la verdad, quiero tu perdón por mi proceder. Esto es para mí la felicidad, es mucho, mucho más que antes yo te querré, otro como tú no la encontraré. De lo que antes fui, que me arrepentí, y si te dejé nunca más lo haré. Derecho a su vida, a vivir tiene cada cual, ya sé que esto a veces va bien y otras veces mal. He vuelto contigo a estar, y más no te ha de importar, a todos te comparé y es tan solo a ti aquel yo que recién día me equivoqué, y luego comprendí que tan solo tú eras la verdad, quiero tu perdón por mi proceder. Esta es para mí la felicidad, ninguno me puede juzgar, y tampoco tú.